Este jueves se jugó la segunda jornada de la eliminatoria para la Eurocopa de Francia 2016 y los encuentros se disputaron con normalidad. ¿Pero qué pasa con la selección de España, bicampeona de Europa y excampeona del mundo? La trayectoria de La Roja había sido implacable desde el 2008 cuando se coronó campeona de Europa tras vencer 1-0 a Alemania. En 2010 levantó la Copa del Mundo en Sudáfrica al vencer 1-0 a Holanda y en el último torneo de Europa en 2012 goleó 4-0 a Italia. Sin embargo, el equipo ibérico ha demostrado un continuo tropiezo después de su fracasada participación en el Mundial de Brasil 2014 en el que perdió dos encuentros y ganó uno en la primera ronda y quedó eliminada desde muy temprano. Su último tropiezo fue en el partido que sostuvo contra Eslovaquia en el que perdió 1-2 y rompió la racha sin derrotas que acumulaba en encuentros clasificatorios de la Eurocopa desde hace ocho años. El opaco rendimiento de la selección española ha generado además de críticas, decepción entre sus fanáticos. Entre los partidos estelares que se jugaron el jueves, Inglaterra venció 5-0 a San Marino, Eslovaquia y Suiza empataron a 1, Suecia y Rusia con el mismo marcador y Austria venció 2-1 a Moldavia.